Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, qué voy a hacer, je suis perdue, tu corazón, corazón, me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta la colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido Mi corazón, mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé tú ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta benear, me gustas tú Me gusta la coluña, me gustas tú Me gusta la lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gusta esto, me gusta Guatemala Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu, que horas son mi corazón Que voy a hacer, je ne sais, que voy a hacer, je suis perdu Que horas son mi corazón, que voy a hacer, je ne sais Que voy a hacer, je ne sais, que voy a hacer, je ne sais plus Que horas son mi corazón Que horas son mi corazón Que horas son mi corazón Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabim, 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 Gracias.